Bueno, nosotros hacemos habitualmente con el diario Opinión de la Costa y con la FM desde San Bernardo hacemos un duplex casi todos los días y mientras hoy hacíamos la producción del programa veíamos en la tapa del diario la nota y algunas de las principales fotografías de lo que había sucedido durante el fin de semana, que la verdad que ha sido algo sumamente trágico, así parece serlo en la primera impresión. Cuéntenos un poco qué es lo que ha sucedido durante el fin de semana, precisamente la noche del viernes o del sábado. Bueno, fue el viernes, el viernes a las 19 horas empezó a ponerse muy oscuro y ya para las 19.30 empezó a llover y con un viento muy fuerte que bueno, veíamos que iba a traer graves inconvenientes por lo agresivo que era y no habíamos visto nunca una situación así, así que bueno, sí, realmente fue un tornado el cual hizo destrozos de todo tipo. Nosotros decimos que en estos episodios climatológicos siempre vemos a diario o vemos en la televisión que muchas veces cobra alguna vida y nosotros estábamos agradecidos a que eso aquí no había ocurrido y desde ese punto de partida arrancamos a reconstruir. La verdad que fue un panorama desolador, el pueblo estaba con árboles que cortaban todas las arterias, se habían caído los cables de energía eléctrica, los cables de la televisión, perdón, también sí, del videocable, también los cables de lo que era la telefonía fija de hogares, era realmente un caos sin luz y bueno, empezamos a trabajar esa noche, trabajamos hasta altas horas, evacuando a la gente, conteniéndola, la verdad que agradecidos porque mucha gente se sumó, algunos de la gente civil, que se sumó a, de la población civil, que se sumó a trabajar y socorriendo a sus amigos, familiares, el municipio, el sistema de salud, la policía, bomberos, la verdad que todo el mundo trabajó y bueno, pasamos esas primeras horas que realmente era un panorama desolador, ya el otro día bien temprano, en esta época amanece muy temprano, así que ya a las 5 de la mañana se comenzaron con las tareas de desmontar todos los árboles que estaban caídos, tratando de recuperar las líneas de energía eléctrica y ya para el mediodía, pasado el mediodía, una parte del pueblo tenía energía eléctrica y ya para la noche del sábado ya en una totalidad. Y bueno, pero bueno, ahora nos queda una tarea muy ardua y difícil, costosa, que es recuperar todas las viviendas para poder darle a esa familia nuevamente la posibilidad de volver a sus hogares, algunos están aguantando en una habitación, en algún lugar que les quedó sano y después también todo lo que tiene que ver con lo que son propiedades del municipio, lo que es gubernamental, también tenemos un hogar de ancianos que se les voló el techo, tenemos el galpón municipal, un galpón de 1200 metros cuadrados que estaba lleno de máquinas y demás, bueno, eso quedó sepultado porque se cayó encima de todas esas máquinas, realmente hay gastos o pérdidas muy grandes, también todo lo que es ornamentación de iluminación en parques, bulevares, las mismas columnas de alumbrado, hay mucha pérdida de eso, y bueno, de a poco vamos a ir recuperando con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo y con la ayuda del municipio que hizo una gran compra de materiales, con la ayuda de los vecinos que nos están mandando algunas cosas para los techos, para las cubiertas, hemos recibido alguna pequeña ayuda también de la provincia de Buenos Aires que vamos a seguir, que agradecemos y le hemos manifestado que no nos alcance y que bueno, hoy ya estuvimos en comunicación de hacer un nuevo pedido, así que agradecidos con todos los que nos están ayudando. Héctor, bueno, además de estas pérdidas materiales que hablábamos al principio, ¿cómo es el ánimo de la gente, de Tordillo y de General Conesa? Bueno, la verdad que se siente mucha impotencia y hay una gran desazón porque hay muchos años de esfuerzo y de trabajo y hay gente que... Yo tengo un caso emblemático, hay una familia que la mujer vive en el pueblo, el marido trabaja en el campo. Y ayer, bueno, ellos perdieron la casa en el pueblo, el marido se le voló el lugar donde trabaja en el campo, bueno, también terminó con la pérdida de un hermano ayer que no tiene nada que ver con otra cosa, pero parece que hay un ensañamiento con esa familia y la verdad que te llena de pena ver esas cosas y ver cómo se fue en 25 minutos que duró muchos años de esfuerzo. Pero bueno, para eso está el Estado, para eso estamos los vecinos y bueno, cuando se trata de familias de escasos recursos, el Estado tiene que estar presente y lo vamos a hacer de esta manera. Como lo estamos haciendo, hay un comité de emergencia que se creó donde están trabajando gente del sistema de salud, donde están trabajando gente del desarrollo social de la municipalidad. Tengo a mi señora también coordinando los trabajos ahí. Y bueno, vamos reponiéndole a la gente todo lo que podemos y lo primero son los techos y después seguiremos ya lo que tiene que ver con ropa, tiene que ver con eso, ya no necesitamos nada, ya cubrimos toda la demanda, ahora lo que estamos precisando, bueno, tiene que ver con lo que es poder recuperar las cubiertas de las casas que son básicamente madera, clavadera, chapas. Y bueno, con eso vamos haciendo una entrega bastante ordenada, a conciencia, tratando de repartir para todos un poco, pero recuperando lo que se pueda recuperar. Y la idea es que todas las viviendas, tenerlas en un lapso de 10 días, ya tener todo listo nuevamente, ¿no? Héctor, bueno, le agradecemos la comunicación, bueno, nuestra solidaridad acá desde la costa y desde Mar de Ajó con todo lo sucedido durante el fin de semana en la localidad de General Conesa y en el partido de Tordillo. Así que, bueno, un fuerte abrazo y, bueno, en la predisposición, como siempre, los micrófonos prendidos para usted y para toda la gente de Tordillo para comunicar y expresar lo que realmente sea necesario. Bueno, le agradezco muchísimo el contacto y, bueno, por ahora estamos bien, muy agradecidos y agradecidos con toda la gente, agradecidos con todos los amigos, con los intendentes que me han llamado, con toda la gente de la región que se ha ocupado y que se ha preocupado por nuestra situación y sabemos que el cambio climático está entre nosotros y, bueno, lamentablemente no vamos a ser ni la primera localidad ni la última que va a pasar por esto porque realmente sabemos que este fenómeno del niño arroja este tipo de episodios con tormentas eléctricas, con descargas de lluvias muy grandes y, bueno, y la Bahía de San Borumbón es uno de los lugares donde más se va a sentir el cambio climático. Ya hemos tenido temperaturas extremas el año pasado que mató Hacienda y, bueno, y ese tipo de cosas generan estos sistemas de baja presión que terminan con estas tormentas tan bravas, ¿no? Estaremos al tanto respecto a eso. Bueno, Héctor, un fuerte abrazo y a seguir trabajando, como siempre. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Hasta luego. Hermanando Radios.